Frente a supuestos actos irregulares que se viene denunciando en la red de salud de Melgar, el sindicato de trabajadores de esta red viene exigiendo la salida de Félix Tito Condori, director de este centro de salud. Este señor lamentablemente lo único que busca es prácticamente querer amedrentar primeramente al trabajador de salud, quien si no está de acuerdo con las disposiciones de este señor, pues lamentablemente va a tener que ser removido, como lo ha hecho con toda la unidad de recursos humanos, tomando actos de represalia y prácticamente querer administrar como que fuese la red de salud Melgar un feudo o fondo de él, cosa que es completamente irregular y por lo tanto estamos nosotros emprendiendo una medida de lucha y estamos elevando los documentos correspondientes a las autoridades regionales para que sean removidos en el cargo, tanto el director de la red como el director de hospital por su incapacidad de poder conducir nuestra institución, en este caso la red de salud Melgar. Asimismo, David Chalco Maldonado, secretario general de dicho sindicato, dijo que su persona recibió un memorándum de llamada de atención solo por el hecho de realizar una asamblea entre los trabajadores. A medida que iba pasando la asamblea se me aproxima la secretaria del director haciéndome alcance de un memorándum, el memorándum número 1151 sellado por el médico Félix Tito, director de la red de salud Melgar y firmado por el encargado, el médico Henry Añasco en donde se me hace una llamada de atención severa y acaba la denuncia, lógicamente, ante ustedes, los medios de comunicación porque se está atentando contra la libertad de organización sindical al cual tenemos derecho y estamos, lógicamente, amparados en la misma constitución política. En este memorándum de llamada de atención severa se me indica que yo estoy promoviendo un desorden de disturbios que causan perjuicios del normal funcionamiento de las unidades administrativas de la red de salud Melgar. Además, denunció que el director de esta red viene tomando represarias contra dos trabajadores, removiéndolos de su cargo debido a que estos habrían participado de esta asamblea. Y bien culmina nuestra asamblea, en horas de la tarde ya cuando nuestros compañeros retornan del almuerzo prácticamente son sorprendidas nuestras compañeras dos compañeras de trabajo que son responsables de las coordinaciones de las estrategias de salud a quienes prácticamente por el hecho de haber intervenido en la asamblea las están retornando a su lugar de origen sin ninguna justificación.